Esta misma ropa y que creen los mismos valores que nosotros creímos, se nos haya ido. Pero señores, el espíritu de Carabineros no lo hemos doblegado nunca y vamos a seguir siempre entregándolo a la comunidad. Como lo juramos alguna vez ante Dios y nuestra bandera, si es necesario entregaremos la vida por nuestros ciudadanos. Amamos a este país, amamos a su gente, a la gente de bien. Y nos vamos a entregar 100%. Esto nos ha dolido, pero nos seguiremos poniendo de pie. Nunca, jamás, nos pondremos de rodillas como institución. Y vamos a seguir entregando todo lo mejor de nosotros para ustedes. Muchas gracias por su apoyo. Estamos infinitamente agradecidos. Gracias. 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 Gracias.